Y bueno, pasando a otras buenas noticias, casi 80 profesores de escuelas públicas fueron beneficiados, imagínense, con una beca para aprender francés. En total recibirán 100 horas intensivas de aprendizaje por parte de la Alianza Francesa y el Instituto Francés de América Central. Así que enhorabuena esta información. El Ministerio de Educación y la Embajada de Francia en Guatemala firmaron un convenio para enseñar el idioma francés a profesores de más de 50 escuelas de los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Zacatepeques. Son 77 profesores que van a estar participando de un proceso formativo, ellos son de 53 escuelas y seguramente estos profesores van a trasladar formación en el idioma francés a esos niños que son parte de esas escuelas. De manera que vamos a llegar a más personas de las que acá estamos señalando. El embajador de Francia en nuestro país explicó que el objetivo principal de enseñar el francés a los maestros es que los alumnos de las escuelas tengan la oportunidad de aprender ese idioma. Dar la oportunidad a los niños que lo quieran, porque va a ser un sistema en el futuro opcional, facultativo, voluntario, pero a los niños cuyas familias lo desean, tener la oportunidad de un aprendizaje precoz del idioma francés porque siempre es más fácil estudiar, aprender un idioma extranjero, incluso cuando es un idioma muy vecino al español, cuando el niño es joven que cuando es ya más mayor. El convenio nace del acuerdo de cooperación cultural, científico y técnico entre ambos gobiernos, firmado el 17 de diciembre de 1974 en París.